Bueno, vamos a empezar a descargar las cosas que vamos a necesitar para programar en Fazer. Lo primero es un editor de texto. Podéis utilizar el que queráis. Yo tengo aquí algunos, Dreamweaver, el Notepad. Pero vamos a utilizar en los tutoriales este, Sublime Text. Podéis venir aquí, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Y de aquí podéis bajaros la versión que necesitéis. Portables, Windows, Linux, lo que necesitéis. Bien, lo instaláis. Luego necesitamos también un servidor local. Yo trabajo con AppServe. Lo mismo, aquí tenéis la dirección, la pondré en el vídeo. Recomiendo esta versión, que es la más estable. 2.5.10. La instaláis. Y luego veremos qué tenemos que hacer con la última parte, que es en Fazer. Tenemos que descargarnos la librería de Fazer. Nos venimos aquí. Nos bajamos. Le damos aquí a Double Outfit. Y esto descargará todos los archivos que vienen. Una vez que lo tengas descargado en tu ordenador, aquí tienes que descargar el zip. Perdón. Descomprimir el archivo zip. Y dentro de la carpeta encontraréis en la carpeta Bull. Este archivo o este son el mismo archivo, lo que pasa que este tiene menos peso. Vamos a utilizar este mismo, que nos vale. Copiamos este archivo. Nos vamos donde hayamos instalado nuestro servidor local. En nuestro caso está aquí en C, en AppServe. Y el directorio de las páginas web, que en el caso de AppServe se llama así la carpeta, www. Entramos dentro y aquí es donde tenemos nuestras páginas web. Nosotros vamos a crear un directorio nuevo. Le voy a llamar Tutoriales. Podéis darle el nombre que queráis para vuestros juegos o pruebas. Entramos dentro y aquí mismo podemos pegar, para empezar, el archivo en Javascript. Yo suelo trabajar, aquí nos vale, pero podemos crear una carpeta aparte, que le suelo llamar JS de Javascript. Que es donde meto los archivos de Javascript. Y ya estamos listos para empezar a programar. En el siguiente tutorial empezaremos a ver cómo funciona Faser y los tutoriales básicos.